El candidato afirma que buscan desprestigiarlo. 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 En el reportaje, firmado por los periodistas Ildefonso Ortiz y Brandon Darby, mencionan a Daniel, el Dani Menera Sierra, quien fue presuntamente arrestado por autoridades federales mexicanas en marzo del 2015 en Monterrey, al identificarlo como jefe regional del crimen organizado en el norte de Coahuila, que operaba desde Piedras Negras. Se habla también de algunos otros hermanos y familiares de este candidato a la Alcaldía de Piedras Negras, que fueron arrestados en su momento, hace años, en Estados Unidos por narcotráfico. También sobre esto, el candidato independiente a la Alcaldía de Piedras Negras, Lorenzo Menera Sierra, respondió a las acusaciones divulgadas este miércoles por el portal de noticias en Estados Unidos, Breivart, que señala a uno de sus hermanos como jefe de un cartel del crimen organizado en esta ciudad fronteriza. Es guerra sucia, respondió el candidato en un video difundido a través de su cuenta en Facebook y acusa al PRI de este intento de desprestigio. Menera Sierra comenta que intentan empañar su carrera hacia la Alcaldía de Piedras Negras porque ha sido un crítico del sistema. Siempre he sido una persona que ataca, pero que se defiende, dice, no me voy a dejar pisotear ni que me amenacen, no van a detener a Menera porque no tienen una prueba donde haya participado en el crimen organizado, dijo el día de hoy en este video difundido, repito, en su página de Facebook. El aspirante confesó haber sido asilado político en Estados Unidos tras ser víctima, dijo, de persecución por no estar de acuerdo con las políticas del PRI a quien culpa de la delincuencia organizada. Y precisamente hablando de Lorenzo Menera, hoy recorrió las calles de la ciudad, también hablando de sus propuestas, pero también hablando sobre este tema y las acusaciones y los vínculos familiares con el crimen organizado. El candidato independiente a la presidencia municipal, Lorenzo Menera Sierra, atribuyó los nuevos ataques de que es su objeto al darse a conocer el historial delictivo de sus hermanos, Daniel, Rufino, Francisco y Felipe, a que las candidaturas de otros partidos simplemente no levantan, a pesar de que ya se han desempeñado en el servicio público. Menera Sierra aseguró que Sonia Villarreal, candidata del PRI a la presidencia municipal, no ha presentado propuestas al electorado y por ello en los últimos días ha sido atacado por diversos medios. Es que la candidata del PRI no levanta, la candidata del PRI no tiene la cara para ir a colonia por colonia porque ya ha ocupado tres cargos públicos. ¿Con qué cara les va a decir a la gente de las colonias que voten por ella porque es la mejor opción? Si ha ocupado cargos y jamás ha ayudado a la gente con nada. Su riqueza, su vanidad no es del pueblo, ella es de un grupo de unos cuantos que la están poniendo ahí para que sirva como pañal del alcalde, como pañal del mismo gobernador. Recuerden que Piedras Negras es la única, Torreón y Piedras Negras, las ciudades más grandes del estado y bueno, aquí es donde hacen el saqueo de las arcas del dinero del pueblo. La candidata del PRI no trae propuesta, no trae credibilidad, se me van a aventar con pies y manos todos los demonios. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Bien, pues ahí están las declaraciones de quien es candidato independiente a la alcaldía por Piedras Negras. La candidata del PRI en la alcaldía, Sonia Villarreal, propuso la gestión de un mayor número de vuelos y mejores horarios en el aeropuerto de la localidad. Con dos recorridos, uno por la mañana y otro por la tarde, Sonia Villarreal Pérez, candidata a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, dialogó con residentes de la Colonia Los Montes. Como parte del Eje de Desarrollo Económico, estableció que tras dialogar con empresarios y ejecutivos de la región, estos han expresado la necesidad de tener más opciones en conectividad aérea en Piedras Negras. Afirmó que buscará gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la realización de un estudio de viabilidad para conocer si es o no factible dicha propuesta, lo cual además beneficiará al turismo. Podemos solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un proyecto de viabilidad para incrementar el número de vuelos. Se nos hace importante que exista esta conectividad, que es la verdad la clave para incrementar el turismo regional y para incrementar también muchas veces las empresas que puedan venir aquí a nuestro municipio. Nosotros nos hemos estado reuniendo con varios directivos, gerentes de maquiladoras y gerentes de empresas, y donde nos están solicitando esto, porque ellos no están viniendo aquí a Piedras Negras en base al trabajo, sino que muchas veces es en base a la agenda o a la disponibilidad de vuelos que haya en Piedras Negras. Entonces es importante estudiar esto, pero es importante que nos lo diga quien lo sabe, no nada más el puro tanteo de una persona. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Y bueno, durante su reunión con jóvenes de Piedras Negras, el candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya, los exhortó a no tener miedo al cambio el próximo 4 de junio. El Partido Revolucionario Institucional está desesperado, razón por la cual ha empezado con campañas de desprestigio y guerra sucia, con el fin de asustar a la gente de que el cambio de gobierno es un riesgo para Coahuila, pero no lo es. Además de mostrar un empate en las preferencias electorales, la reciente encuesta publicada por Grupo Reforma refleja que la ciudadanía quiere un cambio, que ya no le creen al tricolor y que ese partido es sinónimo de corrupción. Así lo expresó el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura, José Guillermo Anaya Llamas, quien estableció que ese discurso del miedo incluye el decir que se disparará la inseguridad en caso de que pierda el PRI. Pues mire, que pregunten los que tienen familiares o amigos en Torreón, si no pudo Riquelme con Torreón, menos va a poner con Coahuila. Cuando fui alcalde de Torreón fue la ciudad más segura de todo el país. Hoy Torreón es la ciudad más insegura de todo Coahuila, se han disparado los robos en casa habitación enormemente, pero lo más importante es que estas encuestas reflejan que no hay vuelta para atrás, que el cambio es inevitable y van a estar desesperados y van a empezar a calumniar, a difamar, pero lo más importante es que nadie les cree, porque saben que Riquelme es la tapadera de Rubén. Sí, se va a poner desesperado, ahora están haciendo llamadas también a las 3, 4 de la mañana diciendo que son de nuestra casa de campaña y son ellos los que están engañando de nueva cuenta a la gente. Entonces van a tener mucho miedo de ir a la cárcel, van a tener miedo de que se haga justicia, de recuperar lo robado. Anaya Llamas encabezó este jueves una reunión con un nutrido grupo de jóvenes, a quienes les presentó su propuesta para incorporarlos a la economía de la tecnología y la creatividad mediante la creación de cinco centros de innovación. Estableció que dicho esquema permitirá no solo asesorar a los jóvenes en el desarrollo de nuevas ideas, sino que además podrán disponer de créditos para echarlas a andar. Vamos a poner todas las condiciones para que aquí en este centro de innovación regional sean espacios donde haya tutorías, donde los acompañaremos desde el inicio de su negocio, de cómo crearlo, desde el marketing, asesoría legal, asesoría contable, desde una incubadora, desde centros de cómputos compartidos. Es decir, estos centros de innovación serán nuevos para que los jóvenes desarrollen su talento, su capacidad para desarrollar además acompañados de un crédito para los jóvenes emprendedores. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y en este momento se lleva a cabo también una reunión en la Cámara Nacional de Comercio, una reunión donde asisten un buen número de personas también reunidos con el candidato a la gubernatura, Guillermo Anaya, y la candidata a la alcaldía, Larisa Montiel. En este instante, me dicen, se lleva a cabo esta concurrida reunión en la Cámara Nacional de Comercio. Ya son las 8 con 15 minutos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. ¿Cuántas veces te han juzgado por lo que eres, por lo que haces, por lo que dices, por cómo te ves, por ser diferente? Yo quiero más oportunidades para los jóvenes, más espacios de trabajo, que nos tomen más en cuenta. Soy Montserrat, soy ingeniero y soy cómodo. Elige Turquesa. Vota Nueva Alianza. Partido de Coalición. En Coahuila decimos basta a los salarios bajos que provocan delincuencia. Basta a la poca conciencia ambiental. Basta al maltrato animal. Con una actitud verde, sí hay soluciones. Propondremos empleos bien pagados. Tendremos calles seguras. Promoveremos educación ambiental en todas las primarias y cero tolerancia al maltrato animal. Piensa en un mejor Coahuila. Piensa verde. En Coahuila somos más los que queremos un cambio. Llegó el momento de terminar con la corrupción y la impunidad. Por eso vamos con Memo Anaya, para darle a nuestros hijos un Coahuila con futuro. Cambiemos la falta de empleo por trabajo bien pagado para todos. Cambiemos el miedo a salir de casa por calles tranquilas y seguras. Y cambiemos para castigar a los corruptos y hacer justicia. ¡Libérate ya! Cambie a Coahuila. Memo Anaya, gobernador UDC. Los políticos siempre prometen, pero solo unos cuantos te decimos cómo lo vamos a hacer. Voy a lograr cobertura total de guarderías en todo el estado. Y apoyo a nuestros adultos mayores con una pensión mensual. ¿Cómo? Con carácter. Primero, vamos a dejar de mantener a otros estados. Segundo, voy a manejar con eficiencia sus recursos. Así es. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Ya son muchos años soportando un golpe tras otro. Me da mucho miedo dejarlo. ¿Y cómo no te da miedo que te siga lastimando a ti y a los niños? Que vuelva a golpearte como siempre. Pues sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Le das con la puerta un golpe en la nariz y que se pudra la cárcel. En torreón detuve la violencia y los asesinatos. ¿Cómo le hice? Con carácter. Todos los días al amanecer recordaba lo que me enseñó mi padre. No descansar ni un minuto. Nunca bajé los brazos. Enfrenté el problema con estrategia, inteligencia, sobre todo con mucho trabajo. En estas elecciones decidirás el futuro de Coahuila. No te equivoques. Yo sí puedo mantener la paz. Menos política y más carácter. Es lo que Coahuila necesita. Soy Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Ya a las 8 con 19 minutos nos envían algunos mensajes. Dice Daría, la segunda acusan al PAN por las tarjetas de ayuda a cambio del voto. Y lo que está haciendo Riquelme es sacar la tarjeta rosa a las mujeres para darles apoyo. Que eso no es comprar el voto descaradamente, dice esta persona en su mensaje. Una observación que hace sobre este tema. Dice, pura guerra sucia. Si mi hermano es drogadicto o alcohólico, yo también lo soy. Obvio que no, dice. Lo que pasa es que estamos hartos de el PRI, nos dice esta persona en su mensaje. Gracias por comunicarse. Dice otra. Pregúntenle al hermano, dice, de Hermelo Castillón. Investígalo. A ver si eres una periodista objetiva. Nos dicen. Gracias por su mensaje. Ya lo leímos. Gracias por enviarlo. No saben cuándo entregan las utilidades de Henrikson. Por favor. No tenemos el dato sobre la entrega de esas utilidades. Lo que sí tenemos es más información. Y vea, quien anda muy activo en su cuenta de Twitter últimamente, es el expresidente de la República, Felipe Calderón. Y es que tuitea, y le voy a mostrar ahí en pantalla en ese momento, que en una corte federal, en una corte federal de Corpus Christi, dice, un testigo señala que recibió y entregó dinero a Humberto Moreira, como sobor nos dice. Y habla en este tuit que aparece ahí, este documento que aparece ahí en pantalla, que el señor Torres López, usted recuerda, él fue también gobernador interino del estado de Coahuila, recibió dinero que le fue dado directamente a él del señor Castillo, este señor conocido como el señor de los dragones, que también está siendo investigado. Le dieron dinero en diferentes transacciones, el dinero fue para beneficio, parte de ese dinero llegó al gobernador Humberto Moreira, fue enviado a través del señor Torres López y del señor Villarreal Hernández, Javier Villarreal, usted lo recuerda, quien también en ese momento era secretario de finanzas del estado de Coahuila. Y el señor Torres López, quien era gobernador interino, recibieron una porción de ese dinero, dice, como pago por sobornos. Se transfirió, se hicieron diferentes transferencias de dinero en varias transacciones de bancos mexicanos a bancos de los Estados Unidos, específicamente al International Bank, dice, y al JP Morgan Chase Bank también. Y bueno, pues, ahí está, se creó con este dinero una cuenta, dos cuentas, dice, en las Bermudas. Información que da a conocer en su Twitter, le digo Felipe Calderón, expresidente de la República, dice que la relación comenzó en el 2008, con la entrega de 40 millones de pesos en efectivo, entregados por el testigo, el señor Castillo, el señor de los dragones, en sacos de tela, en casa de Humberto Moreira, en San Antonio. Allí está la información que se da a conocer y esta guerra o este enfrentamiento en redes sociales de Felipe Calderón y Humberto Moreira Valdés, quien anoche fue expulsado ya oficialmente del Partido Revolucionario Institucional. Continuando con más noticias, información política también, Larisa Montiel, candidata del PAN a la Alcaldía, propuso el rescate de la zona centro a través de un fideicomiso. Uno de los principales temas de campaña ha sido el apoyar al comercio en general de Piedras Negras y en particular el de la zona centro, indicó Larisa Montiel Luis, candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal. Por ello, se pronunció por un proyecto integral de remodelación y rescate del primer cuadro de la ciudad, lo que detonaría el movimiento comercial así como la llegada de visitantes y turistas del sur de Texas. Estableció que dicho proyecto sería a través de un fideicomiso, que si bien en un año de administración no se alcanzaría a concluir, sí dejaría sentadas las bases para continuar con dicho rescate. Este planteamiento de involucrarse en un proyecto, en un fideicomiso, en una participación conjunta, además de lo que sería específicamente un programa de difusión para visitar a Piedras Negras en Estados Unidos. Nosotros estamos seguros de que hay muchísima gente que le encanta nuestra ciudad, que viene a disfrutar de los atractivos, de la oferta gastronómica que tenemos, pero bueno, también queremos hacer lucir nuestro bello centro de la ciudad, porque sabemos que es un espacio tradicional para muchos. Nosotros mismos aquí en Piedras Negras recuperar esa tradición de venir al centro a caminar, a venir también a comer o a algunos de los servicios que ofrece esta zona centro. Entonces, estaremos en este día trabajando y platicando con los comerciantes sobre este proyecto de tu servidora. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y bueno, la colonia Liste sufre de carencias desde hace muchos años y estas no se han resuelto, así lo aseguró el candidato de Morena a la alcaldía, Víctor García. Al realizar un recorrido por la colonia Liste, en donde tiene sus viviendas maestros y burócratas federales, el candidato a presidente municipal del Movimiento de Regeneración Nacional, Víctor García Mejía, lamentó que ese sector siga presentando problemas en servicios primarios, como se lo hicieron ver residentes de la misma colonia. El abanderado de Morena destacó que gracias a los recorridos que realiza ha podido conocer la problemática que más preocupa a los ciudadanos de los diferentes sectores, la cual habrá de incluir en su plan de trabajo en la administración que pretende encabezar. El recorrido casa por casa ustedes nos han visto todos los días en negocios, empresarios, con todas las personas, es muy valioso, sobre todo en retroalimentación de sus propuestas. Yo siempre digo como médico que lo que he tratado siempre de hacer es primero escuchar a los ciudadanos. Híjole, porque si uno llega y soy fulano y esto y esto y esto y le empieza a decir uno y uno, la gente se queda viendo, yo creo primero tenemos que oírlos para que vacíen muchas de sus frustraciones que mucha gente tiene de tanto hartazgo. Yo creo que tenemos que escuchar a nuestra gente, a nuestro pueblo para poder hacer propuestas y aquí el día a día así es, todos los días, todos los días, mañana y tarde. Yo creo que ese es uno de nuestros principios en Morena. El compromiso es la sensibilidad, la honestidad, la transparencia, la compasión, la solidaridad con tantas... Vemos uno y otro y otro caso. Con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Nos siguen llegando mensajes, muchísimas gracias. Para la persona que me preguntaba sobre las utilidades de Henrickson, nos escribe otra persona y nos dice que las utilidades ya las entregaron desde la semana pasada. A lo mejor el señor no se reportó en casa, pero nos dicen aquí que ya las entregaron desde la semana pasada. dice, dice aquí, buenas tardes usted, ya no le siga el rollo a los panistas, dice, ya cambie de lo mismo, nomás los del primer, no le entiendo su mensaje, nomás los del primer habla usted y dígalo al aire porque usted no lo dice. Pues ya lo leí, pero no le entiendo, no sé si el auditorio también le entendió. Hay clases mañana, preguntan, sí, en una, en las escuelas cuyo calendario es de 200 días, si hay clases, se suspende el consejo técnico escolar, pero si la escuela donde va su hijo es de 185 días, entonces mañana no hay clases porque sí hay consejo técnico. La persona que me está llamando insistentemente no le puedo atender a través de este medio, nos puede llamar al 7822 815. Fíjese que la iniciativa de eliminación del fuero que algunos candidatos promueven, pues ya está en el Congreso, ya está en el Congreso desde hace más o menos un año y medio, cerca de dos años, pero los diputados locales la han mantenido esta iniciativa, pues como dicen, en la congeladora y esto nos lo dio a conocer hoy la diputada local María del Socorro Lozano. La diputada local María del Socorro Lozano dijo que la propuesta de eliminación del fuero que exponen algunos candidatos a la diputación no es propuesta nueva, debido a que esta iniciativa se encuentra desde hace dos años en el Congreso, misma que no ha sido aprobada por la legislatura actual. Se hizo esa propuesta hace más de año y medio, dos años. ¿Por qué no se ha aprobado entonces? ¿Se están de acuerdo? Pues porque tal vez todavía lo están investigando si es conveniente o no. Yo creo que en mi forma particular de pensar es sumamente importante que se le dé a él. El fuero no tiene nada que ver con nuestra vida política, realmente. Entonces, no se debe de manifestar en otra forma más que en una conducta correcta. El que nada actúa con dolo no tiene por qué tener y el que actúa con dolo pues que se le castigue. Nada más. La diputada local del PRI dijo que la eliminación del fuero es un tema que se podría discutir antes de que concluya la legislatura actual, por lo que no tendría sentido ofertarlo como promesa electoral. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Se está analizando, se está viendo todas las oportunidades que tenemos los diputados de manifestarnos y creo que sí se vaya a resolver esta situación del fuero. Con imágenes de Hilario López para Super Channel 12, Dariela Macías. Nos envía un mensaje. Buenas noches. ¿Qué se debe hacer? Dice, tengo un vecino que tiene la música a todo vuelo y no me deja escuchar la televisión. Bueno, pues marque al departamento de inspectores es lo que debe hacer. ¿Se acuerdan, dice este otro mensaje, cuando Rubén Moreira ofreció una tarjeta de 5 mil? Dice, nunca depositaron nada. Nos dieron las tarjetas, pero se hicieron locos y nunca nos dieron absolutamente nada. Pues algunos de los mensajes que llegan. Les dije que nomás a los del PRI le echan, ya párenle. Bueno, pues ahí está. Ya leímos también su mensaje. Gracias. Una pausa y volvemos con más. Si buscas tres cura calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Cebolla blanca a 9.90 al kilo, huevo blanco mi marca tapa con 30, 39.90 y pierna de cerdo con hueso 39.90 al kilo. Vigencia miércoles 26 y jueves 27 de abril. No te preocupes, ven a Merco. Wane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Wane Campus Piedras Negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Wane, si me gusta. Porque en la Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en tres años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho o la ingeniería en procesos de manufactura en sistema escolarizado y sabatino. Toma la decisión del triunfo. Esta es tu vocación. Vocación Vizcaya. Gotio. こ etapa. edgar me Amigos, no se pierdan nuestro próximo programa porque tendremos invitado a David Saucedo, acordeonista infantil de aquí, del estado de Coahuila. Vamos a escuchar un poquito de David Saucedo. No se pueden perder nuestro próximo programa de Poder Joven Televisión. ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias por estar con nosotros. De ahí estamos en este instante, Facebook diagonal Super Channel 12. La gente que nos ve en la Nueva Americana, en Nava, en Allende, en Estados Unidos, en Dallas. Muchas gracias desde la Ciudad de México, desde Brasil, Carlos Lisboa se comunica con nosotros. Y envío un saludo y un abrazo y un beso muy especial para Fernando Macías Garza que nos está viendo en esta noche. Muchísimas gracias a su familia también. Muchas, muchas gracias por vernos. Un saludo para Fernandito. Y bueno, pues vamos en este momento con una entrevista vía telefónica. Tenemos en este momento en la línea al candidato de Morena a la gubernatura, el ingeniero Armando Guadiana. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Dariela. Pues muy buenas noches por allá en la frontera. Un saludo a toda la gente en la frontera y en los cinco manantiales. Háblenos, por favor, de sus actividades. ¿De qué actividades se realizan? Acá andamos en Torreón. Acabamos de regresar, precisamente estuvimos por la mañana, bueno, pues un desayuno muy temprano a las 7.30. Fue una entrevista con Notimex a las 8 y media. Luego, pues un desayuno tuvimos con productores de sorgo, maíz y otros productos de ahí de la región, ahí de Madero y San Pedro. Pero esto fue en Madero, un restaurante en Madero. Luego fuimos a otro, a un ejido, el ejido Hidalgo, que pertenece a Madero. Tuvimos un evento ahí, pues la gente realmente muy entusiasmada. Pues todos quieren votar por Morena, luego fuimos a el ejido Luchala, que es ya de San Pedro. Luego, posteriormente al mercado de ahí de San Pedro, pues ahí visitamos a los locatarios y clientes. Y pues yo no conocí a uno que fuera a votar por el PRI o el PAN. Entonces, posteriormente, después del mercado ahí de San Pedro, fuimos a la población del Coyote, elegido el Coyote. Y ahí realmente, ahí sí el entusiasmo está bárbaro, porque pues todos están molestos con el PRI y PAN y quieren un cambio. Y ese cambio dicen que va a ser Morena. Ingeniero, ha hablado en algunas de sus propuestas sobre el tema de desarrollo al campo coahuilense. Exactamente, eso fue el tema que tocamos, que vamos a crear, pues, aparte de los fondos que ya tienen a través de esa garpa, y que a veces, pues, se batalla o algo es para bajarlos, vamos a crear fondos estatales suficientes, sobre todo para los pequeños, micro y pequeños productores, y que no batallen para bajar esos fondos y que tengan a tiempo el crédito o el crédito a la palabra para que la producción, pues, salga de calidad, no que a veces le llegan los créditos y apoyos un mes después cuando ya está propiamente perdida la cosecha o etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablamos con estas personas y lo vamos a hacer. Utilizar los recursos públicos de manera eficiente también ha sido otra de sus propuestas. ¿Cómo la recibe la gente? También, perdón. Utilizar los recursos públicos de manera eficiente ha sido otra de sus propuestas. ¿Qué le dice la gente? Ah, no, definitivamente, pues, sobre todo le estoy diciendo, pues, que nosotros, la propuesta más importante es acabar con la corrupción e impunidad y precisamente que nosotros no les vamos a robar un solo peso del erario público, vamos a hacer rendir el presupuesto estatal, que ya son más de 43 mil millones de pesos, y ¿por qué lo vamos a hacer rendir en todos los sectores? Sector salud, sector agropecuario, sector educación, fundamentalmente inseguridad, pues, porque nos vamos a tener más dinero, puesto que vamos a tener una política de austeridad y de, tanto de austeridad como de, y sobre todo vamos a ahorrar, y eso va a ser que rinda y tengamos para todo. Ya no va a haber ningún coagulente que se quede sin ser atendido en los hospitales por falta de medicamentos o atención médica oportuna. Todos tendrán el servicio médico oportuno y los medicamentos, todos los coagulentes. Armando Guadiana no va a permitir que se quede una persona sin ser atendido en forma oportuna. Sobre el apoyo para los jóvenes emprendedores, las oportunidades para los jóvenes, porque sí vemos que hay mucho trabajo, sí, pero son trabajos en maquiladoras, para únicamente técnicos, para aquellos que tienen maestría, aquellos que están preparados, que tienen alguna licenciatura, ingeniería. Bueno, pues, vamos a procurar que la gente más preparada, pues, se quede en el Estado también, ofreciéndoles, pues, que la empresa privada, pues, les ofrezca trabajo así como en el sector público, pero sobre todo vamos a tener lo de las becas para todos los propietarios, para todos los jóvenes que están en edad de preparatoria, preparatoria técnica y universidad. Nadie se va a quedar sin estudio por falta de recursos económicos en el seno familiar. Todos tendrán una beca y de esa forma el Estado cumplirá con la educación gratuita y la salud gratuita, pero de calidad. Muy bien, ingeniero, y platíquenos dónde va a estar mañana, este fin de semana. Bueno, mañana precisamente tenemos aquí un desayuno con los constructores, con una de las cámaras, y posteriormente tenemos unas entrevistas, luego un caminar por una colonia de Torreondo, luego nos regresamos a Saltillo, estaremos en la Feria del Libro, y estaremos trabajando tanto colonias de Saltillo como de Arteaga el sábado y domingo. Muy bien, pues, le agradecemos muchísimo, ingeniero, que nos haya prestado unos minutos de su tiempo. Pues, yo le recuerdo a los coagulentes y a los coagulentes de la frontera que no hay más que dos caminos, o quieren que continúe la corrupción y la impunidad que representan Riquelme y Anaya Pritán, o quieren un cambio verdadero con Armando Guadiana y Morena. Y la gente dice que Armando Guadiana y Morena, por eso vamos a ganar el 4 de junio. Gracias, ingeniero. Muy amable, Dariela. Gracias, buenas noches. Gracias. El ingeniero Armando Guadiana, candidato a la gubernatura por Morena. Y bueno, nosotros continuamos con más noticias, donde también hay proceso electoral, es en la ciudad de Igolpaz. Y es que el mayor, Ramsey Inglis Cantú, aseguró que buscará un cargo público a nivel estatal al finalizar su periodo como alcalde. Aunque está enfocado en seguir trabajando para la comunidad y que por ello busca reelegirse, el mayor Ramsey Inglis Cantú aseguró que una vez que haya terminado su ciclo como funcionario en la ciudad de Igolpaz, podría estar analizando una posibilidad para figurar en algo similar, pero a nivel estado. Lo dijo, pero sin ahondar en el tema. Sin embargo, sí hizo un llamado a la ciudadanía para que vote y elija a quien crea sea la persona conveniente para representar a la comunidad. Y eso es algo que siempre les he ofrecido. Precisamente he estado aquí lo que son todos los días durante este proceso electoral, dándole el respeto a los votantes para hablar con ellos, lo que son los temas importantes de la ciudad. Y eso es lo que hoy actualmente vamos a seguir haciendo. Simplemente les doy las gracias a los que han salido y invito a lo que son las personas de la comunidad que no han tenido esa oportunidad de que salgan aquí, lo que es al Multipurpose Center. Mañana estaremos aquí hasta, bueno, hoy precisamente hasta las 5 de la tarde, mañana viernes hasta las 5 de la tarde. Realmente la ciudad tiene una cantidad de votantes registrados que son casi 15,800 votantes. Dependiendo de lo que son en las elecciones, siempre hemos visto de que la ciudadanía, cuando estamos viendo lo que es una gran cantidad de personas que salen a votar, es porque en mis pensamientos siempre ha sido porque quieren un cambio. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y es que no solamente el mayor de la ciudad de Igualpa, Rams, English Cantú, está en la búsqueda. Él, en este caso de una reelección, también hay otra persona que está buscando la alcaldía. Se trata de Héctor Muñoz Mijares, quien dijo que de llegar al puesto como mayor de la ciudad de Igualpa, pues va a eliminar el cobro de impuestos para los ciudadanos. El periodista invidente de 89 años de edad, Héctor Muñoz Mijares, está buscando ser electo mayor de la ciudad de Igualpa, donde asegura que de obtener más votantes que el actual alcalde, Rams y English Cantú, trabajaría para ya no cobrar impuestos a los ciudadanos, además de que enfocaría su tarea para darles más espacios a los jóvenes y a los ancianos. Yo quiero que las agendas se hagan en inglés y español. Aquí es a la inversa. Si no hablas español, no hay trabajo. Se necesitan los dos idiomas. Ya no subir impuestos. Durante la estancia de este mayor se han duplicado de 28 a 54 centavos por cada 100 dólares. Y realmente, como te digo, no se ve la diferencia. El condado no tiene los ingresos que tiene la ciudad. Y la ciudad no ha querido, por ejemplo, ha rechazado a la gente pobre. No ha querido anexar las quintas fronterizas. No ha querido anexar las minas de seco. Sin embargo, los brinca y vaya anexa terrenos allá nuevos que se hacen y autoriza su división desde donde no hay nadie. Consideró que la actual administración no está invirtiendo bien lo que ingresa por concepto de puentes en algo que pueda ser benéfico para la comunidad. En la ciudad hay 80 millones y la ciudad recibe 10 millones del puente. ¿Dónde están? Están tirándolos en cosas que no se necesitan. El centro cívico está perdiendo dinero después de que invirtieron millones. Pierde dinero porque no les vio el efecto que querían. Un golpe que construyeron ahí para nadie tampoco. Y inclusive si quiere un debate, yo voy a donde el quiera, a pesar de que no veo. Pero gracias a Dios la memoria no la he perdido. ¿Ha recibido apoyo, señor Mijares? Fíjate que sí, sí he recibido apoyo. En realidad, de los ancianos más que nada. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Nos siguen preguntando, dice, buenas noches. No saben cuándo dan las utilidades de Hendrickson. Para los que no se encuentran trabajando, nos informan que las dieron hace una semana aproximadamente para que usted vaya a la empresa a checar personalmente. Antes de la pausa, una recomendación para usted. Despacho Jurídico Martínez Guevara y Asociados. Atendemos todo tipo de asuntos legales especializados en amparos, juicios orales y tradicionales. Además, casos de escritura y de ámbito familiar como divorcios y pensiones. Contamos con más de 20 años de experiencia. Oficinas ubicadas en Avenida López Mateos, número 1400B, Colonia Nísperos. Teléfono 878-127-6529. CUTEM, Dermatología más farmacia. Especialistas en el cuidado de tu piel, te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol, acné, piel atópica, caída del cabello, alergia y más. Y para este verano, tenemos lo mejor en protectores solares. Acude con nosotros a una orientación sin costo. Nos encontramos en Casco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas, y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza, porque Casco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras. Estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Despacho Jurídico Martínez Guevara y Asociados. Atendemos todo tipo de asuntos legales especializados en amparos, juicios orales y tradicionales. Además, casos de escritura y de ámbito familiar como divorcios y pensiones. Contamos con más de 20 años de experiencia. Oficinas ubicadas en Avenida López Mateos, número 1400B, Colonia Nísperos. Teléfono 878-127-6529. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Por la Puerta de México del Puente Internacional 1, sobre la calle Zaragoza, a media cuadra de la Iglesia de Guadalupe, en Piedras Negras, se encuentra Óptica Rachel, donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio, calidad y buen precio. Manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales como Michael Kors, Converse, Sofía Loren, Cartier, Elizabeth Arden, Furor, entre otras. Visítanos, Óptica Rachel. Vámonos. Otro. Vámonos de Marcasuala. Vámonos. Cuo'oapoc Brian. Vámonos de Marcos. Vámonos de Marcasuala. Y a las 8.48 minutos, este jueves se puso en marcha la construcción de una cancha de pasto sintético en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Piedras Negras con una inversión de más de 3 millones de pesos. El alcalde Fernando Purón inauguró la obra de construcción de una cancha de pasto sintético en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. La obra tiene una inversión de 3.4 millones de pesos, recursos que obtuvo el municipio por parte del Fondo Minero. El día de mi cumpleaños del 2015, el 11 de febrero, estuve yo aquí. Y vine porque unos días, unas semanas antes, me habían pedido que pavimentara un estacionamiento que está allá en la esquina. Entonces, lo pavimentamos y luego vine yo a entregarlo y coincidía que era el día de mi cumpleaños. En ese día me pidieron esa cancha, 11 de febrero del 2015. Entonces, yo les dije que sí, que íbamos a construir la cancha. Y les dije esto, en la tarde, o sea, ese día en la tarde, voy a entregar el Mercado San Joaquín. Me acuerdo perfecto. Les dije, los invito a que vayan al evento de la entrega del Mercado San Joaquín. Y ahí, en el Mercado San Joaquín, hay una cancha de Food 7 sintética, con gradas, con alumbrado de LED, con todo. Cuando vayan al evento, pues yo lo que quería era que se llenara. Andaba preocupado por la convocatoria. Vayan al evento, eso es broma, vayan al evento y si les gusta la cancha, les voy a hacer una igual. Así les dije. Entonces, pues se dio ese mismo día, ese día en la tarde, fueron allá y les gustó la cancha. Por su parte, el rector del Instituto, Osvaldo Padilla, agradeció al municipio por la obra y reconoció el apoyo que la administración de Fernando Purón ha dado a esta institución educativa. Somos muy pocos, pero muy pocos, los afortunados de poder contar con una administración como la que hoy encabeza el licenciado Fernando, que va más allá de una simple relación institucional de acuerdos de colaboración. Porque son muy pocos las autoridades municipales que se atreven a hacer una inversión como la que hoy se va a realizar aquí en nuestro instituto, con esta cancha de fútbol rápido. Y esto sabemos que es posible gracias a dos cosas. El primero de ello es que contamos con un municipio, como bien lo ha dicho en varias ocasiones nuestro alcalde, un municipio con finanzas públicas sanas, que le da la oportunidad de poder dirigir un recurso extraordinario como lo es el fondo minero con el cual se va a construir esta cancha, atender una infraestructura dentro de nuestro tecnológico y no destinarlo a atender un servicio básico en la ciudad, porque esos servicios básicos ya están cubiertos por contar con un municipio con recursos, con finanzas públicas. Pero sobre todo esto es posible por ese compromiso que siempre ha demostrado tener nuestro alcalde con nuestra institución. Él y todos los integrantes de su gabinete y del cabildo que siempre lo han respaldado en las actividades que ha hecho en beneficio de nuestro tecnológico. Fue la directora de obras públicas quien dio detalles de la obra que deberá quedar terminada dentro de aproximadamente cuatro meses. Incluye lo que es la colocación de más de 1,198 metros cuadrados de pasto sintético para la cancha. La cancha incluye lo que es un piso, un firme, sobre ella se va a colocar lo que es el pasto. Va a estar toda enrejada con una malla que se denomina malla triple nudo, que es de material de rejasero. Y incluye también para los espectadores lo que son los 12 módulos de graderías. Van a estar instaladas en lo que es una base también de concreto. Todo esto con una inversión de 3.4 millones de pesos. El origen de recursos son de fondos mineros y esperamos en cuatro meses tenerla terminada para el nuevo ciclo escolar. Con imágenes de Hilario López para Super Channel 12, Dariela Macías. El alcalde dio a conocer que llegarán nuevas inversiones a la ciudad, entre ellas una empresa de manufactura automotriz y un centro comercial ahorrera. El alcalde Fernando Purón anunció durante su visita al Tecnológico de Piedras Negras la llegada de más inversiones a la ciudad. Dijo que hace unos días un inversionista del ramo automotriz visitó Piedras Negras con el fin de analizar la mejor ubicación para la instalación de una empresa de manufactura automotriz dedicada a la producción de mangueras de combustión y refrigeración. El alcalde destacó la generación de más de mil empleos en lo que va del año y anunció incluso más eventos de reclutamiento por parte de las empresas locales. Estuvimos explorando algunas naves industriales que están actualmente construidas, que se pudieran obviamente arrendar para que el proyecto iniciase en el presente año. Entonces, la verdad de las cosas es que la ciudad sigue creciendo. Ustedes han visto las cifras del IMSS, traemos 1.208 empleos en los primeros tres meses del año, nuevos empleos. La semana pasada tuvimos feria del empleo con Littlefuse. Esta semana que sigue vamos a tener feria del empleo con Brenamex, ahí en la Plaza de las Culturas. Hay muy buena expectativa en materia de generación de empleo para este año también, al igual que en los tres años anteriores. Cada mes hemos generado nuevos empleos en toda la administración. No ha habido un solo mes donde hayamos decrecido en la generación de empleo. No puedo mencionar el nombre de la empresa aún, pues porque los inversionistas no me lo permiten en este momento, pero de iniciarse este año serían alrededor de 400 empleos para este mismo año. Y es como te digo del giro automotriz, inclusive está ligada a algunas de las empresas que están en la localidad, en una especie de clúster. Dio a conocer también la próxima instalación de un centro comercial ahorrera en el terreno frente al Instituto Tecnológico de Piedras Negras, centro comercial cuya instalación fue rechazada hace poco más de año y medio. Una cadena comercial que va a construir aquí justo frente a donde estamos ahorita, frente al tecnológico. Este, es una cadena nacional que pertenece al grupo Walmart, acá para esta parte de la ciudad, en el Boulevard República, casi casi esquina con el Juan Pablo II. ¿Es el proyecto que estuvo en el consejo hace un año, un año y medio? Es ese proyecto. ¿Se hicieron las adecuaciones que solicitaba el municipio? Bueno, se consiguieron las escrituras del tecnológico. Gracias a eso se pudo completar. Ya una adecuación en la área de carga y descarga también de los patios de maniobras de la misma comercio, que se le pidió una modificación ahí, en esa área. Con imágenes de Hilario López para Superchannel 12, Dariela Macías. En un acto protocolario encabezado por el contador público Raúl Alejandro Vela Erjar, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Coahuila, en representación de Rubén Moreira Valdés, gobernador constitucional de Coahuila, tomó protesta la licenciada Melisa Suárez El Guézabal como rectora de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Ante representantes del gobierno estatal, empresarios de la región y miembros del consejo directivo, así como personal administrativo de esta casa de estudios, el contador público Raúl Vela Erjar agradeció el trabajo que encabezó hasta el 21 de marzo del presente año el maestro Óscar Fernando López Elizondo al frente de la universidad. Por su parte, la licenciada Melisa Suárez El Guézabal manifestó su compromiso para seguir trabajando para lograr la consolidación y crecimiento de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Vamos ahora con información del pronóstico del tiempo con Vivian. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Gracias, Dariela. Así es, tenemos ya la información del pronóstico del tiempo. Vamos a revisar las temperaturas máximas que se presentarán durante el día de mañana en la región sur central de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila. San Antonio espera 34 grados en la temperatura, Uvalde 33, Crystal City 35. Del Río espera una máxima en los 36 grados durante el día de mañana. Del lado mexicano en la región de los cinco manantiales esperan 37 grados y la región carbonífera espera una máxima durante el día de mañana de 39 grados. Temperaturas altas todavía en la región sur central de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila. Para esta noche madrugada, el pronóstico actual en la región de Piedraneras y Golpás, 21 grados la temperatura, un viento con velocidad de 13 kilómetros por hora del sureste, mayormente despejado las condiciones de cielo para esta noche. El día de mañana, antesala de fin de semana, esperamos una temperatura máxima en los 36 grados, una mínima en los 23, parcialmente soleado, nuestro próximo día viernes. Y bueno, en el pronóstico extendido para la región de Piedraneras y Golpás, el día sábado, fin de semana ya, esperamos una temperatura máxima en los 38 grados, una mínima en los 14, parcialmente soleado. Para el día domingo, esperamos que la temperatura máxima se presente en los 28 grados, la mínima en los 13. Ya para los días lunes y martes de la próxima semana, esperamos una temperatura máxima entre los 34 y 35 grados, la mínima se presentaría entre los 17 y los 21 grados. Para el día miércoles, la temperatura nuevamente se eleva a los 38 grados, la mínima en los 18. El día jueves esperamos una máxima en los 32, una mínima en los 17. Hay probabilidad de lluvia para la próxima semana, pero bueno, lo mantendremos bien informado referente al pronóstico del tiempo, todos los cambios que puedan suscitarse. Informo para usted, Vivian Luna, desde Super Channel 12. Recuerde, nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó El pronóstico del tiempo A las 8 con 59 minutos, hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado esta noche. Le invito a que mañana viernes inicie su día bien informado con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. A la una de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz. Y a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita. Mañana nos vemos con el resumen de la información generada esta madrugada de viernes y mañana durante todo el día. Pase buenas noches, hasta mañana, si Dios quiere.